Las últimas horas de la Tierra Las últimas horas de la Tierra No hay dispositivos de comunicación, nada peligroso Te lo dije, no pasa nada interesante aquí Pero alguien se esforzó mucho para instalar estas cosas No creo que sea un pasatiempo temporal Se dirigen en esa dirección Sí. Hay que ir. Oye, jefe, ¿cuántas más al terminar? Hay otro campo pasando esos árboles, pero no debería tomarnos más que unos días. Ah, ¿entonces ya no me necesitarás? No. Porque el dinero extra me es útil. Entonces, si encuentras lo que estás buscando, ¿ganarías el premio de la paz? No es mi intención. ¿Qué estás buscando? Pruebas. Cinco dólares, la que son alienígenas. Tenemos este tipo de cosas todo el tiempo. Cazadores de ovnis, rastreadores de alienígenas y fanáticos de lo extraterrestre. Ya te acostumbrarás. Seguro. Muy diferente a DC, ¿eh? Un poco. ¿Qué? ¿Las reciclo? Arriba. Jefe. ¿Los conoces? Yo no. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo están, amigos? Bien, gracias. ¿Puedo ayudarlo en algo? No, solo me pregunto qué hacen. Tienen una gran instalación aquí. Nada serio. ¿Ah, sí? Conté cientos de estas cosas mientras subía. Me parece muy serio. Lo siento. ¿Quiénes son, caballeros? Oh, oh. Solo federales. Yo soy el agente Masi y él es el agente Strake. Eh, ¿saben? Sería grandioso que nos dijeran qué están haciendo aquí porque, bueno, nunca había visto a un entusiasta tan bien equipado. Sí, bueno, instalamos un campo para monitorear eventos celestes. Es propiedad privada. ¿Y qué contigo? ¿Qué haces aquí? Hago ocho dólares por hora. Ya viene. ¡Alto! ¡Oye! ¡Depento! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Mis otros círculos. ¿Círculos? ¿De qué estás hablando? Círculos. Me pedí a que ayudara a instalarlos. ¿Crees que haya caído de un avión? No sé. Pero este hombre sabía algo. Sí, pero no suficiente para evitarlo. ¿Qué sabe la chica? No, no mucho. La contrató, le pagó de contado, le dio un nombre falso. ¿Huellas? Nada, ya las busqué, ni en Interpol están. Genial, desconocido. Necesitaremos a un científico. Envía esas huellas y la fotografía a Virginia a ver si saben algo. Seguro. Arnett, qué bueno que te diste tiempo. Lockman, ¿qué es tan importante para dejar una junta con un jefe de estado? Hace 20 minutos identificaron al Dr. Andreas Gutiérrez. Está en el país. ¿Está aquí? ¿Cómo logró entrar? No sabemos. ¿Está en custodia? Murió. ¿Quién más sabe de esto? Nadie. Las huellas llegaron en un canal encriptado. Su identidad está segura. ¿Qué pasó? Fue un accidente. Tengo un conocido en la escena. ¿Puedo averiguar más con él? No. Quiero que vayas al estado para contenerlo. Me voy de inmediato. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Arriesgarse. Tras tantos años, ¿por qué arriesgarse a reaparecer? Mercado de Estela. Mercado de Estela. Mercado de Estela. Hola, galán. ¿Por qué trabajas en el jardín? Solo realicé un experimento. ¿Trajiste comida? Sí. Bien. Somos como un viejo matrimonio. Asco. Te conozco desde que te hacías en los pantalones. ¿Qué estás haciendo? Gracias. Pues, la señora Elman iba a ser desalojada de su casa por no pagar los impuestos de propiedad. Ella tiene un ingreso fijo mientras que la ciudad sigue incrementando los impuestos y ¿para qué? ¿A dónde vas con esto? Uh, solo digamos que no tendría que preocuparse más por eso. ¿Qué hiciste? Andy. Jaqué la cuenta de gastos del alcalde. Ya sabes. Me encargué de realizar sus pagos. Sí. ¿Hackeaste el sistema financiero? Quizás le pague algunos servicios también. Ya sabes. Solo pensaba en ayudarla. Andy, no. Oye, no está bien. No puedes hacerlo aún si la intención es buena. Existen leyes. Pero estás olvidando la moraleja del cuento. ¿Cuál es? No me atraparon. Te diré una cosa, Andy Strake. Cuando lo haces, es en grande. Sí. ¡Alto! Busco al agente Strake. Ahí. Gracias. ¿Agente Strake? Sí. Chloe Edwards, soy la científica. Hola, John Strake. Mi asistente Ali. El agente Masi. ¿Y qué sucedió aquí? Estábamos en una investigación de rutina interrogando al sospechoso cuando oímos una explosión masiva sónica. Algo cayó del cielo y golpeó a la víctima. ¿Cómo se veía? Lluvia de meteoritos, restos satelitales o de avión, no lo sé. Pero fue un fuerte impacto. Cien toneladas métricas de restos espaciales caen en la Tierra cada año. La mayoría se quema en la atmósfera, pero a veces logran atravesarla. Sucede. Hay que tomar una muestra. Aunque es extraño. Algo con el suficiente poder de atravesar un hombre y enterrarse tan profundo en la Tierra debería dejar un cráter más grande. ¿Quién era? No lo sabemos. No tenía identificación y no salió nada con sus huellas. Bueno, pienso que era un científico por la apariencia de estos recolectores. Estos suelen usarse para reunir información y datos. Yo creo que esperaba un golpe aquí. ¿Y qué prueba eso? Bueno, un golpe en uno de estos paneles revelaría todo tipo de información. Velocidad, trayectoria, rastros de elementos, tal vez. ¿Estos son los únicos paneles? Bueno, encontramos dos campos más. Tenemos un reporte de otro cercano. Sí. El lugar es pequeño para colocar estos recolectores y recibir un golpe inmediato. ¿Tenía una computadora? Sí, se la llevaron para analizarla. Este hombre sabía que algo caería. Necesito ver la información que recolectó si hay algo que pudiera... John Strake. Por favor, espera al jefe de división, Locke. John, ¿qué tal el noroeste del Pacífico? Nublado los días despejados. ¿Cómo estás? Voy en camino a verte. ¿Aquí? ¿Por qué? Escuché que estás en medio de una situación inusual. Yo puedo manejarla. Llegaré en seis horas. De hecho, quería hablarte de un asunto personal. ¿Qué es? Acabo de recibir un reporte y creo que es mejor manejarlo en la familia. ¿Reporte? ¿De qué hablas? Es tu hijo. Estación de policía. ¿Sabes cuánto van a criticarme por esto? La señora Elman vivió en la casa de enfrente toda la vida. Iba a perder su casa. Era lo correcto, pa. Lo que debes entender, hijo, es la diferencia entre el bien y el mal. Eres un espía. Eres la definición de la ambigüedad moral. Sube al auto. ¿A dónde vamos? Estaba a media investigación. Tengo que seguir una pista. ¿Me acompañarás? ¿Es en serio? ¿Quieres volver a la celda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 fuera. Vamos. Ya te divertiste suficiente con los electrónicos. ¿Sabes? Mamá estaría orgullosa de mí por hacer lo que hice. Hubiera estado orgullosa de tu intención y decepcionada de tu ejecución. Como sea. No, no, no. No como sea. ¿Crees que las reglas no se aplican a ti? ¿Odias el sistema y por qué no haces algo constructivo al respecto? Sí, claro. ¿Rastros de iridio? Imposible. El suelo se fusionó. El calor que salió del cuerpo fue demasiado intenso. Y hay algo más. No encuentro el fondo de esta cosa. Es como si no tuviera uno. Tal vez el rango del buscador necesita recalibrar. ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Qué es eso? No. 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 Andy. ¿Papá? ¿Qué sucede? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no puedes comunicarme? No, Defensa me asignó este caso y ahora están evitándome. ¿Tienes idea de lo que acaba de pasar aquí? ¿Sí? ¿Estás bien? No mucho. Le escribí a Buckley. Tiene un reporte sobre una ráfaga de radio en los cielos sobre Australia. ¿Australia? ¿Y cómo se vio? Testigos reportaron una estela de fuego hacia el cielo. ¿Qué demonios buscaba ese científico aquí? No lo sé. ¡Strake! Soy Chloe Edwards en la zona de impacto. Mira, algo acaba de pasar aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No lo sé. Un tipo de desplazamiento de energía o algo. En verdad necesito que vengas lo antes posible. Algo pasó aquí también. El cráter del impacto enloqueció y necesito tu ayuda ahora. Ahora voy. Vámonos. Strake ya viene. ¡Vámonos! Señor director, ya perdimos una docena más de satélites en las últimas dos horas. Sí, ya me lo dijeron cinco departamentos diferentes. ¿Quieres saber qué no me han dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Intentamos averiguarlo, señor. Ah, ya son seis. Excelente. Señor, también perdimos contacto con la estación Ending. No hemos podido restablecer comunicación. No sabemos por qué está pasando esto. Pues hagan algo. ¿Y el telescopio en órbita? Voltenlo, apunten a la Tierra. Debemos saber qué pasa arriba. Lo haremos. ¿Y los británicos, los chinos, tienen los mismos problemas? Europa está igual que nosotros. Ya tengo la imagen en línea. ¿Qué es eso? No puede ser. Nunca había visto algo así. No sé qué sea. ¡Veide! ¡Veide! ¿Alguien me escucha? Soy el Teniente Riz. Experimentamos fuertes tormentas. Repito, fuertes tormentas. ¡Veide! ¡Vamos! ¡Strake! ¿Tienes una idea de lo que pasó desde que te fuiste? ¡Casi morimos aquí! ¿Lo reportaste a Defensa? ¡Pues lo intenté! Pero tu oficina me está ignorando. Mire, el hombre que murió aquí sabía algo. Tengo que analizar su computadora. Mira, hay un protocolo, lo sabes. Si están poniendo al hombre en alta seguridad, existe una razón, una muy buena. ¿Qué encubres? Yo, ¿sabes? Quisiera algunas respuestas también, Chloe. Estuvimos en medio de una tormenta como nunca había visto. ¿Tormenta? ¿Qué tipo de tormenta? A unos metros al oeste había erupciones solares en todo el cielo. ¿No lo vieron? Era como fuego en el cielo, casi nos mata. Perdón, ¿quién eres? Mi hijo Andy. Oh, hola. Quiero saber, ¿se relacionan estas cosas? ¿Tormentas o lo que sea? No, 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 no voy a decirte nada. Hasta que no me dejes analizar su computadora. Sí, está bien, vamos. Viene un jefe de división en camino. Voy a ponerte frente a él y tendrás respuestas. Jefe de división, finalmente. Oye, ¿siempre traes a tu hijo al trabajo? No, solo necesitábamos tiempo, padre e hijo. Y por fin se puso interesante. ¿Sí? Pues te llevaré a la casa. ¿Qué? ¿No quieres que vea nada de este encubrimiento en acción? ¿Tienes idea de lo difícil que es encubrir algo en verdad? No lo sé. ¿Por qué no me dices? Suficiente. Oye, ¿por qué no regresas al laboratorio? Ve si alguien escuchó algo más sobre esas tormentas, ¿sí? Tienes mi número. Ve a tu cuarto. Hablaremos cuando vuelva. Creo que ya estoy grande para que me reprendas. Lo suficiente para ir a prisión. Qué gusto tenerte aquí. Andy. ¿Estás bien? Sí. No. No te metas en problemas. Volveré. ¿Prisión? Larga historia. Hola. Hola. ¿Recibiste mi mensaje? Sí. ¿Estás bien? No lo sé. Había algo cayendo del cielo. O sea, están encubriendo algo muy serio. Sabes que tienes una obsesión enfermiza con esas cosas, ¿verdad? No, esta vez. Toma tu auto, yo iré por mi computadora. Nos vemos aquí en cinco. ¿Está bien? Adolescentes, ¿eh? Sí. Su madre y yo nos separamos cuando era muy pequeño. Ella falleció hace unos meses y regresé. ¿Habías visto algo así? No, no había ni escuchado de algo así. Sin cráter de impacto, pero el objeto golpeó con tanta fuerza que nuestros instrumentos no encontraron la profundidad. Estaba tan caliente que fundió el suelo. Hay rastros de elementos en los residuos que no existen en nuestra base de datos. No lo sé, siento que me estoy perdiendo una conexión en esto. Te conseguiré acceso a esa computadora. ¿Me ofreces ayuda? Sabes, lo creas o no, estoy de tu lado. Excelente. Porque no voy a poder... Es lo que vimos. ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¿Qué hacemos aquí? Si me conecto en una torre de transmisión en lugar de mi casa, será más difícil que rastreen mi ISP. Si me conecto en una torre de transmisión en lugar de mi casa, será más... Les estoy haciendo muy difícil que me rastreen. A los dos. Confía, Michelle. Es como si nos bombardearan con radiación solar sin filtrar. ¿Eso es posible? No lo sé, solo estoy lanzando ideas. ¿Ya llegó Lockman? No tengo idea. ¿Qué es todo esto? Rastreo todas las anomalías reportadas desde ese impacto. Ha habido una enorme cantidad de actividad. Miren esto. Me llegó por internet hace una hora. Eso es Los Ángeles. Es una aurora. Son causadas por partículas solares interactuando con nuestra magnetósfera. Es esencialmente radiación solar. ¿Como la que vimos en los campos? Sí. Para que sea tan intensa, significa que el campo magnético de la Tierra debe estar fallando en una escala épica. ¿Cómo puede ser eso? Departamento de Defensa. Entré. Gracias, papá. Ahora veamos qué tan profunda es la seguridad. ¿Entraste en el Departamento de Defensa? ¿Estás loco? ¿Qué buscas? Si mi papá está vinculado con este encubrimiento, quiero saber qué es. No te metiste en suficientes problemas. No te estás ayudando. ¿Por qué me molestas con esto? Porque no quiero verte ir a prisión. Michelle, vamos. Andy. Informe al secretario Arnett, ultrasecreto. Wow. ¿Qué? Es un reporte ultrasecreto. Es algo sobre escenarios de extinción. Bien. Gracias por darse tiempo con tan poca anticipación. Los reportes frente a ustedes, la mayoría, como ven, se conforman de diferentes investigaciones disparatadas. La mayoría se basa en información clasificada en el más alto nivel. Así que les aseguro que lo que estoy por decirles es la realidad. Por desgracia. Un minuto. ¿Cuántas horas de diferencia hay con Australia? ¿Qué? Son unas 16 horas, ¿sí? Eso lo pondría como a la misma hora que el primer impacto. ¿Qué? John, lo que haya golpeado el campo, lo atravesó. ¿De qué hablas? ¿Atravesó qué? El planeta. Materia particular interestelar no mayor a una pelota de softball, pero con la densidad de 100 planetas perforó la Tierra. La atravesó. Wow. ¿Qué? Impacto de materia densa. Entré en información seriamente encriptada. Un momento. Un meteorito no puede atravesar la Tierra. Es imposible. No, sí es posible. Se necesitaría algo con tremenda densidad, como partículas de una estrella de neutrones o... Chloe, escucha... Un hoyo blanco. ¿Como un hoyo negro? No, teóricamente es el otro lado. Verán, los hoyos negros succionan la materia, los hoyos blancos expulsan la materia. O sea, la explosión de un hoyo blanco potencialmente expulsaría materia en el universo tan pequeña y tan densa que podría literalmente... ¿Qué? ¿Qué tan malo es el daño? Tormentas de radiación solar y otros fenómenos anómalos han sido reportados en todo el planeta como resultado directo del daño causado a la rotación de la Tierra. Yo creo que es el peor de los escenarios. Andy, debes salir de ahí o te descubrirán. Michelle, tranquila. No pueden descubrirme. Ya lo escuché antes. Andy, en serio, hay que irnos. Espera. Si una partícula de materia densa consiguió atravesar el planeta, entonces podría afectar la rotación de la Tierra. ¿Esto es permanente o lo podemos arreglar? Señor secretario, la rotación de la Tierra ha sido catastróficamente dañada. Nuestro mejor estimado es que en las próximas 12 a 24 horas la Tierra dejará de rotar por completo, derivando en un fallo total del campo magnético. Por favor. No, en serio, solo escucha. Las primeras señales de una rotación severamente dañada sería una magnetósfera débil. La magnetósfera de la Tierra, si ven en la pantalla, específicamente el cinturón de Van Allen, nos protege de los mortales vientos solares y radiación cósmica. Ese cinturón es generado por la rotación de la Tierra. Si la rotación de la Tierra se deteriora, también el escudo. ¿Significa? Significa que la radiación solar puede penetrar nuestra atmósfera, lo que se ajusta con lo que vimos. O sea, está pasando en todo el lugar. Oh, no. ¿Qué, tu papá se involucra en el encubrimiento? Yo no creo que ni sepa lo que está pasando. Cuando esto suceda, y sucederá, la mitad del globo estará congelado en la oscuridad, mientras la otra mitad se quemará en un sol perpetuo. Oye, pero eso es una gran suposición. Mira, si analizamos la computadora del científico, tal vez obtengamos respuestas. Trae la computadora, claro. Bien. Nosotros anticipamos que habrá una pequeña franja de tierra, una zona verde, por decir, que sustentará una muestra de vida, pero, como hemos visto, la superficie de la Tierra quedará susceptible a la mortal radiación solar. Las tormentas de radiación solar continuarán intensificándose, mientras la rotación de la Tierra cesa. Creo que necesitaremos ayuda. Envearé esto a la impresora de mi papá en el trabajo. ¿Qué hora es? Sin el escudo magnético, creo que... Es difícil, es difícil que algo sobreviva. El sol debe estar ahí. Bien, recuerdo... Hoyos... Justo aquí, Dr. Rodman. Él tenía una teoría sobre los hoyos blancos. Parece que tuvo una crisis nerviosa y terminó en el hospital gringo. Dice que se asoció con un físico sudamericano llamado Andreas Gutiérrez. Es él. Nuestro desconocido. Pasaceros de vuelo 5, 6, 8, con destino a Bogotá. A favor de abordar por la puerta 3. Bienvenido a Seattle, señor. Es el reporte que acaba de llegar de Washington. Requiere atención inmediata. Gracias. También rastreamos una violación a la página de defensa. Viene de uno de los nuestros. ¿De los nuestros? ¿Quién? El agente John Strake. Lockman, ¿recibiste el reporte con la investigación del URI? Gutiérrez tenía razón. Desafortunadamente. Por lo que hoy, la tecnología de él y Rodman puede ser nuestra única esperanza. ¿El programa resonador? Ese proyecto fue cancelado hace 20 años. Si el programa hace lo que se supone, entonces protegería a los restos de este planeta que lo ameriten. Ve al Hospital Brimwood con Rodman. ¿Rodman? En todos estos años él no quería participar. Pues entonces tendrás que convencerlo, ¿cierto? Hazlo ahora. Todos vamos al Parque Michi. Nos desviaremos. Mira la posición del sol. Bueno, es grandioso. Nuestra evidencia ha sido clasificada. No podemos revisarla. Y todas las solicitudes deben pasar por Lockman. ¿Clasificada? Ultrasecreto. ¿Por qué no notificaron? John. Mira esto. Es de un reporte clasificado. No puedo creerlo. En verdad está pasando. La rotación de la Tierra se detuvo. ¿Quién lo envía? No lo sé. Habla, Strake. John. Dime por qué violaste la seguridad. ¿Perdón? Archivos encriptados han sido comprometidos y quiero saber qué estás buscando. No sé de qué hablas. Lockman. Llamada de Andy. Un segundo. Andy, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Papá. Chloe tenía razón. El gobierno está encubriendo algo. Es un reporte para el secretario Arnett. Es sobre el fin del mundo. Y no se lo han dicho a nadie. ¿Arnett? ¿Estás seguro? Lee el archivo que te envié. Bien, Andy. Escucha. Quiero que te desconectes de la computadora. Cuelga, apaga el celular. ¿Estás en casa? No, estoy en el parque Mitzi. No vayas. Ve con la tía Jackie en Olimpia, ¿sí? Quédate ahí hasta que vaya por ti. Pero, papá. Andy. Esto es más serio de lo que crees. Ve ahora. Andy, ¿de qué se trata esto? ¿El fin del mundo? Hay que salir de aquí. Toma el resto de las impresiones. Ven. No me has visto. No sabes sobre esto. Estaré en contacto. Vámonos. ¿A dónde vamos? Al hospital Greenwood. A ver a Rodman. Es una institución dirigida por la CIA. La CIA no dirige instituciones. ¿Crees que lo tienen contra su voluntad? No. Es solo una coincidencia. Creo que Rodman es la clave de todo. No. 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 Señor Lockman. Tanto tiempo sin vernos. Doctor Rodman. Tenemos que platicar. No tiene nada que ver con la posición del sol, ¿o sí? Entonces ya sabe por qué vine. No puedes decir que no te advertí. ¿Qué ha pasado? Una zona verde está siendo comprometida mientras hablamos. Para hacerla sustentable necesitamos un escudo magnético artificial. Estamos reactivando el proyecto resonador. ¿Están reactivando el proyecto? Tienes agallas. Eres incomprensible para mí. Después de todos estos años y todo lo que me has hecho, ¿vienes aquí y me pides ayuda? Esto no se trata de tú y yo, doctor. Es sobre preservar la humanidad. Oh, la humanidad. ¿Sabes? Es una gran palabra saliendo de tu boca. Tendrás más suerte con Gutiérrez si puedes encontrarlo. Ya lo encontré. Desafortunadamente, fue después que un trozo de madera densa lo cruzó por el pecho antes de atravesarlo todo. ¿De qué estás hablando? Por Dios. ¿Alguna idea de lo que hacía ahí? Ahí. Llevo aquí dentro 15 años. ¿Lo olvidas? ¿Recuerdas todo lo que me has quitado? ¿Mi vida? ¿Mi trabajo? ¡Pudimos estar preparados! ¿Podían detenerlo? Digamos que le creyera. ¿Podían prevenirlo? No, no podíamos prevenir el impacto, pero teníamos un programa diseñado para la recuperación. El resonador no fue diseñado para reubicar al planeta. ¡No fue diseñado como arma! ¡No importa! Ahora sí puede hacer lo que dijiste que podía. Es lo que necesitamos. ¡Por Dios! ¡Claro! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo ahora! ¡Es tu humanidad! ¡Con este pequeño embarque de personas ricas y poderosas amontonadas! ¡Bajo una pequeña sombrilla robada mientras el mundo arde! ¿Eh? ¿Cuál era la frase que decías? ¿La continuidad del gobierno? Prefiero verlos a todos arder. No es una petición. Si los ayudo, será en mis términos. No, no, no. No, no será, doctor. Esperaba que hicieras lo correcto. Probaste nuestro cóctel. Sabes lo efectivo que es. Harás exactamente lo que diga. Nos vemos allá. Escucha, escucha. El resonador puede hacer algo que tú nunca nos permitiste. Podemos salvar este planeta. Lo haremos, doctor. Solo que no todo. ¡No te muevas! ¡Alto! ¡Gobierno federal! ¡No podemos ir con ellos! ¡Nos están apuntando! Si entramos a ese auto, estamos muertos. ¡Corre! ¡Oye! ¡Corre! 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 Sí. Rodman sigue delirante. Lo obligaré a que nos dé lo que necesitamos. Lo que se necesite. Me dirijo a la computadora remota. Lo haré traer cuando sea seguro. Lo necesitamos para asegurarnos que el sistema sea funcional. ¿Y la violación ya fue contenida? Los agentes reportaron encontrar al hijo de Strake en el parque. Perdimos contacto con ellos después. ¿Los perdiste? ¿Cómo? Señor secretario, mira a tu alrededor. Me sorprende que tengamos control de todos. Me comuniqué con Strake por teléfono, pero con estas tormentas... Si lo hace público. Si se difunde demasiado rápido, habrá pánico en las calles. Lo hará aún más imposible de lo que ya es. Seguro es el chico. Ya mandamos agentes. Strake es un hombre leal. Cumplirá como debe. Eso espero. No. Veamos. Está protegida, pero no saturada de guardias. Eso es bueno. Sí, vamos. ¡Vamos! 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 Oye, ¿estás bien? ¿Qué... ¿Qué fue eso? Es lo mismo que nos pasó a mi papá y a mí, pero como diez veces peor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! 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 Es mi jefe, Lockman. ¿Tu jefe de división? ¿Por qué? Yo creo que por la misma razón que nosotros. Si sabes sobre Lockman, entonces sabe quién era Gutiérrez. Él clasificó mi evidencia para esconder la conexión. Intentan enterrarlo. ¿Y si Lockman no tiene las respuestas? Si terminas en este lugar, es porque aún te necesitan. ¿Crees que tienen a Lockman? No averiguaremos. ¿Es todo? ¿No tienen ningún plan? ¿No enviarán un cohete o algo? Eso es ciencia ficción, Michelle. ¿Y que el gobierno tiene esos encubrimientos y esos secretos, pero no pueden repararlo? Un minuto. Andy, ¿qué buscas ahora? Lo que sea. Rotación de la tierra, escudos magnéticos. Solo porque nadie en el reporte sabe algo, no significa que nadie sepa. Averigua en qué cuarto está. Sí. Ah, dice cuarto de observación, ah, programado para transportación. Oigan, ¿qué hacen aquí? Esta área está restringida. ¡Qué buen trabajo! Vamos. Andy, eso es una locura. Arnett es el hombre del reporte. Un hombre llamado Rotman. Proyecto resonador. ¿Qué? Espera, tengo algo. Un minuto. Es un generador de campo magnético. Eso es. ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes. Encontraremos a mi padre. ¿Qué? 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 Óbrela. ¡Que la abras! ¿Dónde está? ¿Doctor Rotman? Sí. Soy el agente John Strake. Ella es el agente Chloe, división de ciencias. Agentes que se presentan, es algo nuevo. No estoy aquí por la agencia, necesitamos tu ayuda. Y no hay tiempo. ¿Sabes a dónde va Lockman? Doctor Rotman, por favor. Estamos de tu lado. También sabemos de tu trabajo con András Gutiérrez. Está muerto. Lo sé, estaba con él cuando murió. ¿Estabas con él? Sí. ¿Tienes idea en qué estaba trabajando? Él dijo algo... Nada que te hubiera sentido. Dímelo, dímelo. Él dijo algo sobre círculos. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué dijo en específico? Él dijo, cuida mis otros círculos. ¿Saben qué sucede? Si creo lo que leo, el fin del mundo. ¿Tú qué sabes? Sé cómo pararlo. Hay que salir. Voy con ustedes. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kese? ¡Dóndelo en este maldito almacén! No ha habido nada aquí por meses. ¿Cómo que en meses? Pues verá, fue movido, señor. ¿A dónde? No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas cuidando el almacén vacío? Ha pasado casi un año, ya. Muéstrame los papeles. ¡Ahora! Sí. Arnett. No está. ¿Qué? El almacén está vacío. ¿Cómo? ¿Cómo voy a saberlo? Solo encontré una pila de equipo viejo sin valor. Gutiérrez. Realizó órdenes de transferencia falsas. No sé cómo conseguiría acceso sin ser detectado. No lo sé, pero si lo hizo, está en donde sea. Iré por Rotman personalmente. Lo haré hablar. Oye, oye, oye. Si los satélites siguen arriba y los encontramos, los controlaremos desde aquí. No, no, no. Esa tecnología es arcaica y anticuada. El código que usaron para escribir el sistema es obsoleto y nunca lo averiguarás. Déjamelo a mí. Tengo la computadora de Gutiérrez. Apuesto que tiene un acceso. Escucha, solo trabajaré en eso. Tú ve por Rotman. Sácale la verdad como sea. Voy en camino. ¡Abran las puertas! ¡Gente federal! ¡Sálgan del auto! ¡Con las manos en alto! ¡Mucho cuidado, acérquense! ¡No hagan nada, despacio! Tenemos compañía. ¡Muéstrame las manos! ¡No intenten nada! Podemos llegar a la autopista por el bosque. ¡Vamos! ¡Muévanse! Tenemos movimiento en la colina. Hasta donde sabemos, todos nuestros satélites han quedado inoperables. No, 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 esos fueron diseñados para este propósito. Usan una rotación orbital diferente. No podemos localizar ningún satélite perdido en todo este caos. Usa todos los recursos que tengas para encontrar estas cosas. Son dos satélites. Detecta cada pieza de hardware que tenga su firma. Disculpe, están registrados como resonador 1 y 2. Señora, hay más de 8000 piezas de equipo en órbita. Estaremos buscando una aguja en un pajar. ¡Escúchame! Es nuestra única oportunidad de supervivencia. Tal vez podría ser la última cosa que hagas y te sugiero que la hagas bien. Entendido. ¿Qué quería Lockman contigo? Gutiérrez y yo dirigimos un equipo que armó un muy avanzado sistema satelital. Se conocía como el programa resonador. Su único propósito era realizar un campo magnético hecho por el hombre. ¿Eso es posible? Pues es posible, lo hicimos. Mira, lo hicimos en áreas aisladas, pero lo hicimos. ¿Qué pasó? Bueno, el poder usado para generar un campo magnético también puede generar un agujero. Es lo que Arnett y Lockman nos forzaban a hacer, a armarlo. Y cuando nos declaramos en contra, nuestro equipo fue eliminado. Gutiérrez salió del país y yo fui encerrado y olvidado. Pero si existe, podrías usarlo para protegernos. Es precisamente lo que Lockman quiere hacer. Y exactamente por lo que no podemos permitirlo. ¿Por qué no quieres ayudarlo a hacerlo? ¿Ayudarlo a salvar unos cuantos? Sí. ¿Por qué salvar a pocos cuando podemos salvarnos todos? Central, tengo a Rockman a la vista. Repito, tengo a Rockman a la vista y confirmo, está con Edward y Strake. ¿Papá? Se dirige al este por el bosque, atrás del hospital Greenwood, hacia la 405. Escucha, los quiero aprendidos a como de lugar. Demonios. Pero tu papá es un agente, ¿por qué irían tras de él? No lo sé, pero... ¿Qué? Se nos termina el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Lockman y Arnett nunca creyeron en la teoría del hoyo blanco. Nunca entendieron el hecho que descubrimos que había materia que podía, en efecto, perforar la tierra. Solo les interesaba su propio armamento. ¿Por qué importa ahora? No lo entiendo. Pues, no lo vimos al inicio. Pero después, cuando el proyecto estaba siendo robado frente a nosotros, pudimos verlo. ¿Ver qué? La misma energía que enfocaba el rayo, si podía ser apuntada y disparada por el hoyo, justo en el punto de impacto y salida de la materia densa. Entonces, esa energía podía entrar a la tierra. ¿Ves? ¿Y la carga resultante podía resetear al planeta? Exacto, como un desfibrilador gigante en un agonizante planeta. Oye, oye, ¿cómo alteras la rotación de todo un planeta? Es que... Escucha, escúchame. Cuando la materia golpeó la tierra, literalmente nos dejó cerca de la paralización y afectó el campo magnético y, por consecuencia, la órbita rotacional. Los satélites resonadores están calibrados para leer el pulso magnético y acelerarlo. No podemos hacer nada si Lockman y Arne tienen control sobre ellos. No creo que lo tengan. ¿De qué hablas? Yo creo que fue movido. Creo que Gutiérrez consiguió hackear la administración de la defensa y logró transferir el centro del control del resonador. ¿Cómo sabes eso? Debes prometerme que harás lo correcto. Llevas encerrado 15 años. ¿Cómo sabes que fue movido? Promételo. ¿Dónde está Rotman? Se fue por allá. Está en una persecución. ¿Qué tan lejos? No demasiado lejos. Bien. ¡Vamos! Lo último que Gutiérrez te dijo fue un código. Cuida mis otros círculos. Círculos. C-I-R-C-U-L-O-S. Tuvimos que idear un código cuando el programa comenzó a decaer. Estos son números. Dos juegos. ¿Coordenadas de adónde movió todo? Exacto. Uno para longitud, otro para latitud. 4, 2, punto 4, longitud. 1, 2, 3, punto 8, latitud. Encuentra esas coordenadas y encontrarás lo que buscas. Si tienes los satélites, tendrás oportunidad. Hay que irnos. Sí. Corran, corran. Yo los detengo. ¡Vamos! Bien. La reubicación del presidente y personal clave está en proceso. También intentamos localizar a los miembros de la COG, pero se termina el tiempo. Debemos emitir una declaración. Oye, la zona verde será la franja de tierra más buscada en este planeta. Exacto. Pero no crees que los americanos merecen una oportunidad. No seas ingenuo. ¿Ingenuo? Yo no soy quien dice que un satélite de 20 años va a proteger la zona verde. Siquiera los has encontrado. Larry, no puedo discutirlo ahora. Haz el anuncio. No tengo los recursos. Debo asegurarme que los que necesitan ser salvados sean salvados. Hay un modo correcto de hacer las cosas, Arnett. Nunca he estado seguro que sepas que ese es el caso. Pues odio reventar tu burbuja rosa, pero ninguno de nosotros saldrá de esto sin ensuciarse. No me importa ensuciarme. La sangre no se limpia tan fácilmente. No fastidies. ¡Abla! ¡ambla! ¡Ahh! 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 ¡Haz! ¡Falma! 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 ¡Vamos! Evacuación es inminente. Cerquen el perímetro. Entendido. ¿Estás bien? Sí. Creo que fueron hacia el sur. Los objetivos se dirigen al sur en la 405. Envíen un auto para interceptarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! La autopista está ahí. ¡No sabes lo que haces! ¡Rotman está loco! ¡Corran ya! ¡Se dirigen a la autopista! ¡Intercepten ahora! ¡Salgan! ¡Papá! ¡Andy! Comienzo a apreciar cuando no me escuchas. Sabía que lo entenderías. ¡Vámonos! ¡Demonios! ¡Lo necesito con vida! ¡Súbelo atrás! ¡Están escapando! Hay que parar la hemorragia. Presiona. Sigue presionando. ¡Es lo que hago! ¡Pierde mucha sangre! ¡Voy a un hospital! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que ir a las coordenadas del mapa! Está viendo. 42.4. Longitud. 1, 2, 3.8. Latitud. Usa el GPS. Sí. La mina Westing. Está como a diez minutos. Resiste un poco. Actualízame. Señor, nuestros satélites militares están inoperables, como los demás. Pero encontramos una pista en los programas espaciales. ¿Y? Encontramos dos objetos, del doble del tamaño de un transbordador espacial. Deben ser ellos. Asumo que los interconectaste. Lo intentamos. Hablan un lenguaje de comandos de hace 20 años. Los técnicos trabajan en el sistema operativo. ¿Cuál es el problema? Usan un sistema arcaico basado en el formato de las entradas floppy. ¿Qué? ¿Entradas floppy? Señor, ya no las usamos ahora. Entradas floppy. Avísame cuando hayas conectado. Tenemos que iniciar. Guarda fuerzas, Doc. Ya casi llegamos. Iniciar antes de que el planeta se detenga. No tenemos mucho tiempo. Doc, quédate conmigo. Si la rotación se detiene será demasiado tarde. Escúchame, escúchame. Necesitamos a los dos satélites. Los dos satélites rotadores en posición. ¿Qué posición? Un circuito. Tienen que formar un circuito. ¿Qué circuito, doctor? Dime de qué estás hablando. Vamos, resiste. Salva al mundo. Doctor. Puede salvarnos a todos. Doctor Rothman, vamos. ¡No! 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 Los perdimos. Y Rothman está herido. ¿Qué? Puede seguir vivo. No lo sé. ¿Qué hay de los satélites? Ya los localizamos, pero no puedo crear una conexión. Ese código es antiguo. Tengo mi mejor hombre en eso, pero tomará tiempo. Entonces hay que encontrar la máquina. ¿Rothman sabe dónde está? Seguro. Strake no se lo llevaría por nada. Solo...Logman. Encuéntralos. Pero si no los encuentro, espero que uno de tus genios pueda comenzar a hablar con esos satélites. La camioneta se calienta. Casi llegamos. Está empeorando. La temperatura se está elevando. ¡Vamos! ¿Cómo entraremos? Bien, hay que encenderla y revisar las conexiones. Michelle, ¿me ayudas a quitarle las cubiertas? Ayúdame con las computadoras, ¿sí? Andy, necesito que te conectes de nuevo con Defensa, ¿está bien? Estamos buscando especificaciones llamadas Proyecto Resonador. Ya entré antes. Yo me encargo. Tal vez bloquearon mis códigos. Tendrás que encontrar otro modo. Papá, por favor. Tengo energía en el tablero principal. Nada en los lectores externos. Ah, reviso. Ahora. Ya está. Listo. ¿Lo oí? Sí. ¿Crees poder hacerlo? Sí. La investigación tiene mucho sentido. Todo depende del software. Ya entré. Tenemos una conexión. ¿Qué significa? Está escuchando. Ahora necesitamos saber cómo hablarle. Pues se encuentra el modo. Sí, señor. Las gráficas son inestables. El sistema falló. Reporta un cambio de temperatura. Encontré las órdenes de transferencia falsa para los archivos de sistema del Proyecto Resonador. La red fue hackeada hace un año. Entró con un código de seguridad viejo. Es como lo descubrí. Eso es grandioso. ¿Dónde está? El archivo también detalla cómo fue movido a una ubicación remota tras ser tomado y apagado. ¿De qué hablas? El programa satelital resonador. Armas de prueba en los 90, autorizado y supervisado personalmente por ti. ¿Dónde lo hallaste? Ay, ¿creíste que solo iba a desaparecer? Liri, el mundo está al borde de la destrucción. Si no pongo esos satélites en la zona verde, todo el mundo morirá y nada de esto importará. Entonces, ¿por qué no me dices dónde está la ubicación remota de la computadora? ¿Sí? Mina Westing en Macaulow. Bien hecho. Listo. Especificaciones, interfase, operaciones. Es un sistema bastante rudimentario. ¿Coordenadas polares por medio del control orbital? Es como un videojuego. Tenemos que localizar la ubicación de los satélites. Es una red cerrada. Cuando tengamos control del sistema, tendremos acceso remoto a los satélites. ¿Qué haremos con los satélites resonadores cuando tengamos el control? Rodman habló de formar un circuito para crear una resonancia de espectro total. ¿Con los satélites? Sí. Así que para poner a funcionar los satélites resonadores, necesitamos colocar uno de ellos cerca de nosotros y otro sobre Australia, donde la materia densa salió. ¿Y eso pondrá la Tierra en su eje? Bueno, en teoría. Bien. Lo tengo. Fuera de línea. Alguien tiene el control remotamente. He sido sacado. Pues, entonces recupéralo. Diga. Perdimos control de la red. Debió encontrar el centro de comando y hackear el satélite. Strake. ¿Tú quién crees? Están en las minas Westin a 50 kilómetros de ti. Voy. Lockman. ¿Qué? Términalo. Bien. Pues tenemos dos satélites. Uno sobre nosotros, otro sobre Australia. Yo moveré este. Andy, quiero que tú controles el otro. Bien. Los escudos se desvanecen. Démonos prisa. ¿Cuánto tiempo? Minutos. Bien. Tenemos que sincronizar todo. Cuando los satélites estén sobre los agujeros, tenemos dos minutos para comenzar las pulsaciones satelitales. ¿Qué fue eso? Vamos a ver. Aquí viene. Eso va a estar sobre nosotros pronto. ¿Qué sucede afuera? Ya viene la tormenta. ¿Cuándo estarán los satélites en posición? Nos estamos acercando. Perdimos el control. Es la comunicación. La antena, de afuera. Yo lo arreglo. Quédense aquí y estén listos. Fuera de línea. Lo tenemos. ¡Ya los tenemos! Gracias, Lockman. Un minuto, el resonador 2 salió de posición. ¿Qué? ¿Dónde está? Parece que se dirige a Australia. Haz que el segundo satélite regrese a los Estados Unidos. Sí, señor. ¡Vamos! Necesitamos los satélites en línea para iniciar la explosión antes de que la rotación se detenga. ¡Vamos! 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 ¡Abloros! ¡AAAAAA! ¡Booksатель! ¡Vamos! ¡Bsitié! ¡ haha! ¡No! ¡Abloros! ¡No! ¡Sí! Estamos en línea. Fuera de línea. ¿Qué está pasando? Perdimos el control de nuevo. Los comandos fueron ignorados. Si no establecemos una capa protectora en la zona verde de inmediato, nos arriesgamos a perder millones de vidas. Recupéralos. ¿Sí? Conéctame con justicia. ¡Te dije que no te metieras, John! ¿Qué fue eso? Tú sigue con esto. Michelle, vigila que llegue ahí, ¿sí? ¡John! ¡Cluey, abajo! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? ¡Flotman quiere detenernos! ¡John! ¡No sabes lo que haces! ¡Deja tu arma ahora y sal! ¡Es una orden! ¡Eso no va a pasar, los más! Ya casi llegamos. ¿Dónde está Chloe? No sé qué hacer. Cuando el satélite llegue a la zona de impacto, solo necesitas iniciar la secuencia de explosión. ¿Y si no puedo hacerlo? Michelle, solo presiona el botón cuando te lo diga. Puedes hacerlo. ¿Qué? Necesitamos entrar. ¿Cómo? Comenzaré a disparar para que puedas hacerlo. Entra ya. ¿Qué hay de aquí? Debo distraer a Lockman hasta que disparen el satélite resonador. ¡Pero, John! Es el único modo. ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! quiere sabotear la zona verde. ¡Maldición, Lirui! ¿Cómo lo sé? El agente escapó de Greenwood con un científico del proyecto. ¿Y qué? Es lógico que el hombre que lo construyó quiera usarlo para salvar al mundo. Escúchame. Rodman y Gutiérrez basaron nuestra supervivencia en una teoría. ¿Una teoría? Sin probar. Y al menos yo no me cruzaré de brazos y veré cómo arde el mundo cuando puedo hacer algo al respecto. Bien, estamos llegando a la posición. Aquí está el satélite norteamericano. Estamos en el radio. Dos minutos y contando. Aquí está el satélite australiano. Asegurado. Dos minutos. Bien. No lo sueltes. Iniciaré la explosión en tres, dos, uno. ¡Ruli! ¡No te muevas! Hay que vender tu brazo. Hay que detener la hemorragia. ¿Deviste oírme, John? ¿Deviste pensar en otros antes de ti? ¡Regresen a los controles! ¡Se nos termina el tiempo! Trayectoria comprometida. Este se desvió de su línea. Espera. Puedo regresarlo. ¡Ah! Cuando regrese en línea, envía la señal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya está. Prepárate para iniciar. ¡Ah! 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 Papá. Planteño. ¿Qué tan lejos estás? Casi llego. Casi llego. ¿Qué está pasando? Intento recuperar el control de los satélites. ¿Intentando? Hago lo que puedo. ¡Intenta mejor! ¿Quieres morir? ¿Quieres? Porque es nuestra única oportunidad de sobrevivir. ¡Quiero que lo saques ya! ¡Acomo dé lugar! Sí, señor. Conch, tranquila. Pon los satélites de nuevo en alineación. ¡Lo intentamos! Solo unos segundos más. ¿Listos? Ya casi. ¡Listos! ¡Ahora! 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 ¡No, no, no! Considéralo mi renuncia. Chloe. Estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto más? ¡Vamos! 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 ¿Sí funcionó? ¡Háblame! Señor, parece que... Parece que... El escudo magnético se ha estabilizado. Los sensores muestran que el cinturón de Van Allen regresa a su forma. Y la Tierra... ¿Sí? La Tierra ha recuperado su rotación. ¡Sí! ¡Sí! ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡No! No... No... Ven aquí. ¿No puede ser? Está bien. ¿Pero qué hay de la zona verde? Los resonadores no fueron diseñados para hacer eso. Es imposible. No, parece que Rodman y Gutiérrez tenían razón. Las mentiras, el engaño, los homicidios... ¿Todo eso para qué? Llévenselo en custodia. ¿Qué? No, 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 no. No pueden hacer esto. ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden! ¡Hijo! ¡Sí! Lo lograste, amiga. ¡Lo lograste! Parece que el cielo se está calmando. Regresa a la normalidad. Gracias, Andy. No, gracias a ti. Me alegra que estemos de nuevo juntos, hijo. Creo que voy a llorar. Tu mamá estaría muy orgullosa. Hubiera estado orgullosa de los dos. Bueno, no tenemos auto. Parece que caminaremos. Está bien. Es un lindo día para caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.